Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí Necro, estamos en Mass Effect, episodio 3 Me acabo de poner unas mejoras para las armas y tal Lo voy a enseñar rápidamente El fusil no La escopetilla le he puesto Echar un vistacillo lo que he puesto por aquí 20% de daño a orgánicos Y detección de nivel, hay enemigos que usan tecnología De interferencia capaz de anular el radar del arma Esta mejor ampliar los niveles de detección Y hace que sus enemigos sean visibles Y luego una pistolita mejor también Y he puesto 7% más de puntería máxima Y 20% de daño contra orgánicos Me acaban de dar dos misiones secundarias Que bueno, yo las voy pillando por aquí Una es encontrar al hermano de ese tío Y otra también información Este tío me la ha dado De unos soldados y tal, pero es de otros planetas Así que bueno, ya veremos si las hacemos Igual las hago, pero fuera de cámara Teníamos que ir ahora mismo al segmento Al este, ¿no? Al SEG, este, al C Así es Aquí teníamos dos opciones Una era Que tenemos que ir a una zona Y hablar con Con este tío Nos ponían la misión Si queremos Lo vamos a hacer Mola el tío, eh O sea, que él no ha terminado el trabajo Y me paga a mí ¿Cuál es el truco? Vale, quiere acompañarme Me has convencido, de acuerdo No, ¿por qué quieres unirte a mí? Eso, ¿por qué va a trasear? Mola el tío, este Eso es cierto también ¿Por qué se viene conmigo? Venga Venga, ya tenemos otro para el grupo Vale, lo que voy a hacer, gente Es que os voy a poner Aquí en la descripción Los integrantes del grupo Para que vosotros votéis Para a partir del siguiente vídeo Quien queréis Que sea conmigo O sea, que esté conmigo Yo ahora voy a hacer una elección Y luego cada uno Puede votar al que quiera, ¿vale? Este es mitad y mitad Pero este es mitad Fuerza De fuerza biótica No tenemos ninguno en el grupo Así que vamos a meter a este Y fuerza tecnológica A esta Aunque Garrum Me mola un montón, loco También Es que me molan varios ¿Sabes? Vamos esto de momento Vosotros luego me ponéis A los que queráis Y tal Pondré los nombres Vale, ahora el mapa Oficina de suministros Tenemos que ir aquí, creo Me parece Aquí podemos comprar Eh, uno de estos Aquí nos tenían que dar algo No sé el qué Pero a recordar Que nos lo dijeron ¿Me conoces? Necesito cosas, sí Aquí había que pillar algo No me acuerdo Lo han dicho antes Venga, vamos La borde Mirad lo que cuesta 37.000 Tengo 2.000 ¿Sabes? O sea, no puedo pillar nada De esto No voy a poder Pero por aquí Tiene que haber algo Que yo necesito ¿Sabes? Escopeta Pistola No, es que no puedo Pillar nada Esto sí Licencia para el oficial De suministros De la Normandía Licencia de Aldrilabs Esto es lo que hay que comprar Objeto único ¿Sabes? Ahí estamos Objeto único Aumentan una cantidad De granadas Que puedes llevar Mejora de granada Bueno Comparar Hostias A mí me mejora No, escudo menos Bueno Pillamos Eso ya está Y ahora Teníamos que ir Vamos a ver El diario Aquí tenemos lo de la misión ¿Ves? Estas son las misiones secundarias Habla con el embajador Puedes encontrar La cubierta de atraque De la alianza La que se lleva Por ascensor central Estamos aquí Y el ascensor central Tiene que ser Este O ese ¿Esto va al presidium? No, al presidium no Es la de atraque Es este Creo Así es este Vamos team Este mola eh Bueno Os daré la posibilidad De que el queráis Que venga en el grupo Gente Pues ya está Hombre Lo suyo es hacer Es un grupo Que tenga un poquito De todo ¿Sabes? En plan Biótica Y todo eso ¿Sabes? Son tres estadísticas Pues sería tener Un poquito De los tres La misión Mira Sale ahí En el minimapa Ya estamos subiendo Esto tarda ¿no? Pero está subiendo ¿no? Si ya hemos llegado Ahora hay que viajar A algún sitio Nos han dado la nave Donde estuvimos al principio Que está over Retiro forzoso Debe haber algo más No lo contaron ¿Os acordáis que no lo contaron? No hayas dicho Ni mierda Loco Se la lió Yo a este le creo Saren Saren La va a salir No se va a salir Esta vez Saren Saren Es gone No even try To find But we know What is after The conduit He's got us Geth scouring The traverse Looking for clues We have reports Of Geth In the ferro System shortly Before our colony They dropped out Of contact And there have been Sightings Around Noveria Find out What Saren Was after On ferro And Noveria Maybe you can Figure out Where the conduit Is before He does Eso es todo Hay dos sitios Para ir Vale Tres sitios Para ir ¿Eh? ¿A dónde vamos? Iré a Noveria ¿Empezaré por allí O por Feroz? Realmente Ahora mismo No tengo ni puta idea Venga Vamos a empezar Por Feroz Mismo Estamos rojos Es tu trabajo Campeón Campeón Muy bien Campeón Date un paseo Anda Rebeldía más dos Porque somos un poquito Borde Trabajaste con los Espectros Y te la jugó Te la jugó Pero bien El cabrón Colarnos Capturar El científico Mira la cara que pone Nos vamos Es aquí ¿No? Hay que hacerse con otro traje No me mola este Estoy lista Ahora lo haremos A mi manera Nadie nos va a ayudar Saren no se puede esconder Es una pro eh La humanidad está sola Ella no importa Campeón Es que es la polla Tú Está over eh Es que me mola Tú Es Dios Vale Ahora tenemos que elegir A donde tenemos que ir Como me mola esta tía Loco Lo de los códices Ya lo iré enseñando Poco a poco ¿Sabes? Que son las historias De diferentes cosas Antes de eso Luego leemos una Bueno esto ya es un Puto desfase Ahora ya Tenemos total libertad Para ir donde queramos ¿Sabes? Mirad Estamos aquí en Ciudadela ¿Sabes? Y podemos viajar Pero hasta el infinito Y más allá Chaval Tenemos que ir Aferos ¿No? Aquí aferos Viajar a otro sistema Go Por eso el juego Está en tan largo Porque hay Un montón De planetas Y de sitios A los que puedes ir ¿Sabes? Y luego lo de las misiones Secundarias Las misiones secundarias Como ya digo Miraré a ver y tal Pero de momento Las haré Pero no creo que las grave Porque el juego Es muy largo A no ser que alguna Sea épica ¿Sabes? Ahí ya sí Message Comin' in Patchin' it through Normandy This is Alliance Command We're detecting Your presence In the Atakan Beta Cluster One of our Surveillance drones Was gathering intel On geth activities In the region When it was spotted And shot down You need to go Groundside And recover The drones Data module Before the geth Find it No, no es aquí No es aquí ¿Dónde tenemos que ir? Es aquí Aquí me daban misiones Y cosas Pero no es ahí No era ahí Eso ya iremos Es aquí, ¿ves? Exogénico El Poratio Ha fundado una colonia Piloto en Ferox Para explorar Las ruinas Proteanas Que cubren Dos tercios De la masa Terrestre del planeta La atmósfera La atmósfera Está cargada de polvo Y el viaje por tierra Se ve impedido Por montones de escombros Que crean hundimientos De varias docenas de metros Existen indicios De que Ferox Eh, perdón Existen indicios De que Ferox Fue un mundo Mucho más frío En el pasado El planeta Tiene dos grandes lunas Orca La más lejana Y Bardet Aterrizar Aquí es donde teníamos Una cosita que hacer Aquí en Ferox Es el tema De la historia principal ¿Sabes? Está over, loco Yo me la gozo Con este juego Cosita bárbara Vale Pues ahora hay que salir De aquí Que si no A ver por donde era Aquí puedes hablar con Lo diré Puedes hablar con los estos ¿Sabes? Con la gente que está aquí Todo eso No, pero Oficina del capitán A ver si me acuerdo Gente Hay una puerta grande Que es por donde sales Y aquí no es Puedes hablar Te van contando historias Vas conociendo a la gente Pero bueno Ya poquito a poco ¿Sabes? Será por aquí No Joder la nave Loco Es que es grande De cojones Ah, vale Es aquí Es lo que os digo Poquito a poco Bueno, pues luego Vas hablando con la gente Y le vas conociendo Y tal ¿Sabes? Es por ahí Con este puedes hablar Te cuenta cosas ¿Sabes? Informe de la nave Este está roto Tengo a Tengo a Tengo a Pro, ¿Sabes? Vale le hemos dicho que a esta y a este. O sea, a este y a este, ¿no? Vale, a ver qué nos espera aquí enteros. Y claro, cada esto es distinto, ¿sabes? Cada planeta y todo eso es lo que me mola de esto. A ver con David. ¿Y ese quién es? Ah, o sea, que están aquí los estos, ¿no? ¡Uy, va la puta que parió, loco! ¿Quieres que te destruya la vida? Ah, eso ya lo tengo en el uno. Quita, coño. ¡Lanzamiento! ¡Bum! Ahí va, me he confundido. Si es que este no es el arma que yo quiero, coño. Es esto, la escopeta, hombre. De historia, loco. Tú no sabes con quién te la estás gastando. No, eso no mete mucho, ¿eh? Nos ponemos la pistolita. Ahora sí. Esto. Esto. Es que esta pistola es, tío, loco. Ahí hay otro. Asoma el hocico. Cabrón. No querrás. No querrás que me acerque a ti y te meta en la boca. En plan así, ¿sabes? Cargando, no, cargando, no. Déjate historias. Bueno, te reviento. Ha averiado, ¿eh? El minimapa. Ojito. ¿Qué ha sido eso, tú? Ojo, ¿eh? Son los get esos. La escopeta quizás no son la mejor opción, ¿eh? Despacito, ¿eh? ¡Coño, qué susto me he pegado! ¡Madre mía! Lo puto que parió. Lo han reventado. Mis compis están over. Pero mucho ojito todavía, ¿eh? Este ha pasado mejor vida. Nos van a matar a todos. Y estoy yo aquí, mongolín. Vale, vale. Vamos a entrar adentro. Aquí hay palos, ¿eh? Nunca se sabe qué podemos encontrar por aquí. De codificación fácil. Anular usando 25 de pasta. Comenzar anulación manual. Vamos, vamos. Movimiento. Oh, mierda. Mierda, 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 mierda. Oh, no, 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 no. Sergio. Manifiesto de carga. Mientras se desfriaba estos manifiestos se han encontrado algo sospechoso. Se han encontrado, se han entregado raciones suficientes para varios meses en un mundo inexplorado del cúmulo. Ah, vale. Esto es una misión secundaria que hemos, ¿sabes? Vale, bien. Aquí está el Faidán ese, ¿no? Pues vale, la bordea está, loco. Hay que cargárselos, ¿eh? Te destruyo. ¡Uh, chaval! Casi me matan, ¿eh? Me queda un toque literal. Subido de nivel, loco. Pero me han volado, ¿eh? Ojito. Voy a guardar la partida. Ah, no me deja, estoy en combate. Francotirador, ¿qué coño? Tengo que aguantar un poquito para curarme o algo, ¿eh? Que me están volando. Han muerto, campeón. Misilín, anda. Esa no ha puesto mi compi, ¿eh? Y esa el otro. Hay que curarse. Tomar por curar barrera. Sal. En la pierna. Toma, toma. 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 Dejadme salir, gente. Cojones, cojones. Que susto me ha pegado. Hay mucha peña por aquí, loco. Me dice que vaya por aquí. Ah, es verdad. Es verdad, es verdad. Tienes razón. Será por aquí. Acceso fuera de servicio. Acceso fuera de servicio. No tengo mucha vida, ¿eh? Y tengo poquita armadura. Necesito armadura. En cuanto pueda. Ojo, 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 que voladores de esos, ¿eh? Metele un pinchito. Ojo con la bola. La han reventado a ese. Dios. Me han dado, ¿eh? A curarse, gente. Meterle a este, porque si no... Que me matan, loco. Que me van a matar. Hay uno que ha muerto, ¿eh? Tengo lo de resucitar. Todavía no. Puto francotirador. ¡Uh! Que tiro que me ha pegado, chaval. Que lo mate alguien. Yo no puedo. Ponte escudo si estás jodido. Tengo que esperar, ¿eh? Me mata, ¿eh? Me la puedo jugar. Me la puedo jugar como un pro. ¡Ah, no, no puedo! ¡No puedo, loco! Es verdad, cuando estoy jodido no me deja apuntar. Da igual, estoy rotísimo. Cúrate, anda. Hay que meter aquí una granada. Rápido. ¡Mmm! ¡Mmm! A ver esta si puedo hacer algo. Cárgate a ese, loco, porque nos están volando, ¿eh? ¡Uy, Dios mío! ¡Este está fuerte, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero ataca, loca! ¿Quieres atacar? Estamos jodidos, loco. Espera un momento. Porque acabo de subir de nivel. Y me puedo poner lo de... Lo del espectro, míralo. Lo de subir. Trae. A ver si le puedo resucitar. Que se cargan a esa también. ¡Ah! Me lo he cargado, ¿eh? Pero siga habiendo peña, tú. Hay que resucitar a ese y curarnos todo. ¿Dónde está? La resurrección es aquí unidad. Me la pongo en el... En el 8 mismo, ¿sabes? Y luego lo utilizo desde aquí. Bueno, desde aquí no me deja. Bueno, da igual. Resucita y curación a todo. Rápido, rápido. Subiros la vida. Un momento, ¿eh? Ese ha caído. ¡Qué chungo, chaval! Hay más peña ahí. Cuidado. Que no tengo mucha vida. Madre mía, chaval. Se están moviendo, ¿eh? Uf, lo he pasado mal, ¿eh? Pero mucho. Además, ahora no tenemos curación, ¿eh? Tenemos que volver, han dicho, ¿eh? Pero espérate a ver si encontramos aquí algo. ¡Estación médica! ¿Qué es de mejora? Mejora de munición de impacto, rayoactiva. Quedarse todo. Madre mía, ya te digo, loco. Ahí va, la he cagado. Ahí, me cago en la puta que parió. Ahora. ¿Qué es esto? Me han dado para... Para los dos, ¿eh? Quedarse todo. Pelotón. Ah, si es que este no lo hayamos subido de nivel, loco. Señor de guerra. Armadura de combate. Por eso le han matado. Yo creo. Le podemos hacer bastante tanque, a lo mejor. Bueno. Vamos a hacer automático y ya, más adelante, lo organizamos, ¿sabes? Vale. El tema es... Que tengo aquí para poner... Mejora de arma, quedarse todo. ¿Armadura? ¿Tienes alguna? No. Esta es de... Vale. Esta no puede todavía. O ya la tiene. Ah, esta es la que... No, no me deja. Krogan, pesada. No me deja todavía. Vale. Este utiliza escopeta, ¿no? 126. 28, 28. Esta te voy a poner. Campeón. Venga. ¿Qué es esto? Vale, vámonos de aquí, gente. Curarse. Tenemos dos de curación solo, ¿eh? Y es que no nos curan mucho, ¿eh? Creo que la tía esta podía curar en plan de bestia, ¿sabes? Vamos a necesitarlo porque... Era por aquí. Hay que informar al monge, ¿no? No, por aquí no es. O sí. Sí, es por aquí. Que me centre. Madre mía. No lo he hecho por vosotros. Es un poco tonta, la ya tiene que... Exogeni. 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 Es la compañía que la mayoría de nosotros trabajamos antes de los ataques. Fundan esta colonia. La escuadra lleva directamente a Exogeni. No lo pierdas. Muy bien. Cada geth que me maté me trae un paso más cerca a Saren. Entonces, quizás puedo obtener esta colonia operacional. ¿Qué necesitas de hacer para obtener este lugar de vuelta a sus pies? Necesitamos que los geth destruyentes. Marcilia es cierto. Hay todavía geth en los tunnels. También tenemos más mundanos como comida, agua y poder. No estoy seguro de dónde estamos en esas cosas. No estoy seguro de dónde estamos en esas cosas. Vale. Vamos a... Ha dicho que hay más en los túneles. O sea que tiene que ser por abajo. Rebeldía más dos, como pros. Lo que yo no tengo mucha vida y... La escopeta no está mal, eh. Pero la pistola es lo que más he mejorado, creo. De momento. Era por aquí, ¿no? Guardamos la partida, ahora sí. ¿Qué calladito está todo esto? Averiado, ¿eh? Ya estamos, ya estamos otra vez. Madre mía, la puta que parió. Odio a esos tíos. Los odio, chaval. Cómo se mueven y todo. Ala, afuera. Cabrón. Vamos, campeón. Que no te maten como antes. Ojito aquí, ¿eh? Podemos ir por aquí. Y por ahí, ya está. Ya estamos, otra vez. Tomad por culo ya. Petardete, métele un petardete, loco. No, lo tiene en CD. Un poquito de... De más disparo. ¡Pum, pum, pum, pum! Está rotísima la Sepa, loco. Abrir. Ah, vale. O sea, tenemos que activar esto, ¿no? Vale. Me fío de todo esto poco, ¿eh? ¿Qué puede haber por aquí? Espérate. ¿Alguien viene, eh? Cuando está averiado es porque hay a alguien, ¿eh? ¿Dónde? Ha sido el ir aquí, loco. ¡Hoy va! ¡Com algo secreto, quita! Hola, me he confundido. Eso se ha abierto, ¿eh? Pero de momento no vamos a ir. Aquí hay gente todavía, loco. Me revientan, coño, que me están destruyendo. A ver, el petardete este. Alteración. O sea, esto, pum. Este es fuerte, ¿eh? Hostia, le ha metido, ¿eh? Le ha metido un bofetón que flipas. Reviéntale. Subida de nivel. Estoy estirando, ¿eh? ¡Uh! ¡Que me matan! Es que a la mínima me destruyen, tú. Otro de... Hay más ahí, espérate. Aquí otra de estas. Mapa de la zona, me han dado. Perfecto. Y aquí hay algo. Tras mi sorget. Que es donde tenemos que ir ahora. Vale. No tenemos mucha mierda de esta para curación, loco. Ese es el problema. Vamos a ver. Pelotón. Tengo que subirme... Lanzamiento para tener esto. El alzamiento, coño. Aquí está. El lanzamiento amonta la fuerza, chaval. Nos pillamos el alzamiento. Ahí estamos. Pero voy a necesitar armadura. Y no tengo. Este no. Armadura táctica. Aquí es. Pero de momento nada, loco. Necesitaré... Ah, entrenamiento de asalto. Joder. Pues ahí vamos a tener que dar puntos, ¿eh? Porque si no... Estamos jodidos. A ti te vamos a mejorar... La forma física. Vas a ser nuestro tanque. Y tú... Primeros auxilios. Esto es lo que necesitamos, loco. Vamos. Dale puntitos. Aquí es. Venga, venga. A full, ¿eh? Ya tenemos healer y tanque. Y yo el de PS. Tenemos el mapa de la zona. No tengo mucha vida. Es el problema. Estoy yendo aquí hasta el fondo. Sé que tengo que ir aquí. Ya lo sé. Luego. Qué susto me he pegado, chaval. Le voy a disparar. ¿Quién es este? Este está un poco ido, ¿no? Venga, date una vuelta, anda. ¿Qué te pasa en la mente, loco? El látigo del amo. ¿Qué quieres decir? Una espía que tiene clavada la... Y este tío, ¿tú? Deberíamos dejarlo aquí. A ver si se va a transformar, anda. Está como poseído o algo, ¿no? ¿Alguien viene? Pregúntale por qué, loco. Uy, 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 uy. Vale. ¿Y la Tali no tiene lo de la curación, loco? Cúrame, coño. Vamos a ver. Eso por ahí. Y ahora... Que se asome, que se asome. Coño, que esta no es el arma buena. Es el escopeta, ¿no? Ahí hay uno, ¿eh? La chicharré. ¡Asoma! ¡Asoma! Toma el por culo. El tema es que por aquí ya no se puede ir a ningún sitio, ¿eh? Por aquí a ver si se abre algo. No, tenemos que volver donde antes, gente. No tenemos nada de curación ni nada, loco. Y esta tía... Pero si la he dado para que tuviese... Primeros auxilios. No sé por qué no sale. Yo me tengo que curar. O sea, no. Ya no tengo. Quizá lo que incremente es esto, ¿sabes? No creo, pero... Tengo que volver donde antes, ¿eh? Coño, me he confundido de sitio. ¡Quitad, coño, que me he confundido! ¿No? A ver, por aquí. Hay que volver con el otro ahora. También, que nos ha dicho, ¿sabes? No sin antes... Ir aquí. Ay, va, me he confundido, coño. Siempre me confundo. Le doy al 1 para cambiar el arma, ¿sabes? Pero esto es un problema, ¿eh? Venir, anda. Poneros delante. Anda. Que luego me la lian a mí. Este aguanta, ¿sabes? Aguanta y pega como un pro. Ahí hay alguien. Mirad el minimapa. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿O lo vais a cargar o esquema? Madre mía, ya es hora. ¡Oh, aquí hay mazo, eh! ¡Hay muchísimos, loco! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! Que son... Son gordos de esos, loco. Estos están fuertes. ¡No, no, no! A ver si os lo cargáis, que yo no puedo ya más. ¡Ah, coño, ya! Estos están fuertes, loco. Aquí de mejora, venga. Quedarse todo. Vale, aquí sale como algo. Todo es red de transición. ¡Estás a un lado! Ya verás esto, qué rápido. Qué rápido lo vuelo. Quita. Quita, coño, machote. Tomar por culo. Eh, kit técnico. Mejora de granada, mira, para congelar. Y mejora de armadura. Quedarse todo. Vamos a hablar con el tío y lo dejamos aquí. ¡Uy, uy! Que me he mareado. Sí, este ya lo hemos petado, loco. Aquí creo que no queda nadie más, eh. Creo. Hemos entrado por aquí y ya no hay más. Creo, no lo sé. Lo que yo necesito es escudo. Necesito... A ver, yo está claro que tengo armadura ligera. Pero necesitamos un buen escudete. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Loco! ¿Quieres que te vuele? ¿Esto qué es lo que hacía? No me acuerdo, a ver. Espérate. Daña a todos los enemigos y los hace maburrar. Ah, vale. A daño, fíjolos. A ver ahora cómo te la gastas cuando te reviente la boca. Ya está, coño. Esperanza de Zoo. Esto es otro lado. Esto es donde hay que ir, ¿no? Esto es un lío de puta madre, ¿eh? Que no tienes el mapa y vamos, te pierdes. Antes no lo teníamos. Ojo, aquí nos pueden salir como antes, ¿eh? No, agarro ruido, coño. Me has asustado. Creo que he subido demasiado. Ah, no. Joder, loco. Esto marea. Yo no sé de dónde estoy. Es aquí donde hay que ir. Ahora sí funciona esto, tú. Ojo, ¿eh? ¿Ascensor a dónde? Aquí. Podríamos haberlo pillado abajo. ¡Oh, qué es esto! No sé dónde estamos, ¿eh? ¿Dónde estamos, loco? Bueno, hemos llegado a un sitio que de momento parece que no tenemos que ir, ¿sabes? Casi la lío. Vámonos, anda. Casi lo matan, ¿sabes? Por lo menos te hemos salvado, campeón. Vale, a ver. Por aquí, por aquí. Ya está, ¿sabes? Para cerrar aquí lo dejamos. ¿Sabes? Me quiero cambiar la armadura. No me gusta mucho esta, la verdad. Tiene que tener una armadura más sexy. Sexy lady. Hemos detenido a los Geth, campeón. La misma tía, ¿todo o qué? Ah, vale. Cada uno es uno. Habla con ellos, dice. Vale. Venga, hasta luego, anda. Ah, no, no. Espera, espera un momento. Espera un momento. Antes de cerrar. ¡No! Virtud más ocho, no. Coño. No, 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 no. No. Coño, gente, no. No. Lo que voy a hacer es volver donde atrás y ahora vuelvo aquí. Que yo no quiero Virtud 8, que no quiero... Que no, Virtud ni Gors, te aputa. Coño. A ver. Bueno, vale. Bueno, es lo que hay, gente. Lo vamos a dejar aquí. Siguiente episodio seguimos y... Ahora tocaré un poquito lo de las armas y todo eso. Estoy un poco mosqueado. Porque no quiero Virtud ni nada, coño. No quiero... Vamos a tener que matar a mucha gente. Venga, date una vuelta. Este tenía algo que nos podía decir. Pero ya no nos deja hablar con él. Ah, sí. El hombre del túnel. El hombre del túnel. Bueno, pues eso. Lo he dicho. Lo dejamos aquí. Recordad que podéis apoyar el vídeo con el típico me gusta. Un poquito más gente. Lo de la virtud. Nos vemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.